Gracias. Bueno, hoy estoy con un amigo de la casa, porque yo creo que mucha gente debe estar en la misma que yo. ¿Lavo la ropa o no lavo la ropa con esta humedad? ¿Cómo va a seguir el clima? ¿Cuándo va a llover? Voy a saludar a Mario Videgain para que nos cuente todo lo que va a pasar con el tiempo. ¿Cómo te va, Mario? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Esta humedad hasta cuándo va a estar? Bueno, la humedad va a continuar por lo menos por las próximas 48 horas, por lo menos hasta final del día de mañana, mañana, donde ahí sí vamos a observar una desmejora, básicamente hacia la noche. Y el viernes sí vamos a tener lluvia prácticamente todo el día acá en el Montevideo. Luego esto se va a ir extendiendo hacia el interior del país, pero la situación mejora hacia el fin de semana, propiamente dicho, sábado y domingo, donde vamos a observar un descenso de temperatura máxima de que están en 15, 16 grados. Y finalmente sí, tiempo más seco y con, diríamos, unas chances para lavar la ropa y que se seque, ¿no? O sea que el clima este con temperaturas prácticamente hasta de 20 grados se termina. Sí, hoy vamos a tener, sí, ya prácticamente más de 20 grados de máxima. Mañana, incluso más, mañana vamos a estar en 25. ¿25? 25 grados prácticamente acá en el sur. O sea, altas temperaturas, temperaturas muy por encima de lo normal para junio. Solo para mencionar que los promedios de temperaturas máximas en junio en Montevideo son de alrededor de 15 grados. O sea que estamos hablando de 10 grados por encima de lo normal para la temperatura máxima, ¿no? Bueno, así que el viernes ya se viene la lluvia y después el clima empieza a quedarse sobre los 15 grados más o menos. Básicamente sí, normalidad, diríamos, desde el punto de vista de temperaturas, con máxima de 15, mínima que van a estar por debajo de los 10 grados en Montevideo. Pero posibilidad, sí, finalmente, digamos, porque hace prácticamente 15 días que no tenemos helada, por ejemplo, sobre nuestro país. Pero sí, ahí en la madrugada del domingo y el domingo del lunes puede haber alguna chance de alguna helada. No en Montevideo, estamos hablando, sino en el interior centro-sur del país. Y luego comienzan a ascender las temperaturas para la semana que viene. O sea, ya a partir del lunes nuevamente ascenso de temperatura. Y inestabilidad, que sí, también vamos a tener inestabilidad ahí, yo diría, martes, miércoles, jueves, la semana que viene, con una chance también de lluvia a mitad de semana, básicamente el día jueves, el jueves 20, que coincide también con la entrada del invierno, ¿no? Mario, ¿y cómo prevén que viene el invierno? ¿Va a estar muy frío? ¿Va a haber algunos días así puntualmente muy fríos, pero después no tanto? Bueno, hay que ver que a nivel global estamos saliendo de una fase calia, el fenómeno del niño. Ya estamos transitando una fase neutra y todos los modelos climáticos están indicando que a partir de agosto, básicamente, vamos a entrar en una nueva fase fría. Cuando decimos fase fría hablamos de niña, algo como ya lo recordamos porque nos afeitó durante 2020, 2021, 2022. Pero bueno, vamos a ver, eso recién comenzaría a instalarse a finales del invierno y posiblemente sí, nos va a afectar a partir de la primavera, ¿no? Estamos hablando a partir de septiembre. El invierno, que diríamos sería esta transición que estamos teniendo, de punto de vista meteorológico y de punto de vista climático, propiamente he dicho, de punto de vista de las temperaturas, estamos hablando de temperaturas que van a estar muy cercanas a valores normales. Sí, hacia el final del invierno podemos tener un mes de agosto un poco más frío, con temperaturas ahí sí, medias por debajo de lo normal. Pero repito, eso sería hacia el final del invierno, no ahora en junio o julio, donde las temperaturas prácticamente serían normales. Y en cuanto a lluvias también, una transición en cuanto a lo que hemos observado hasta el mes de mayo, con lluvias muy por encima de lo normal, y ahora mes de junio y julio, prácticamente también con lluvias que van a estar muy cercanas a los valores normales. No así ya sobre agosto, donde al norte del país sí podemos tener condiciones de lluvias por debajo de lo normal, o sea, comienza a afeitarnos la niña. Muy bien, bueno, entonces ahora va a seguir así dos días más, y el viernes se viene el agua de nuevo, va a sacar el paraguas. Exactamente, bueno, y el fin de semana sí, fin de semana que va a ser bueno, aparentemente con temperaturas más adecuadas a la época. Vamos a recordar, ¿qué día entra el invierno? Bueno, sí, el invierno, diríamos, astronómico, entra el día 20, jueves 20 de la semana que viene, esa sería la entrada del invierno respecto a... La entrada oficial. ...astronómico, digo. De punto de vista meteorológico, climático, digo, ya estamos, porque tomamos el trimestre junio, julio, agosto como trimestre invernal. Bueno, Mario, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Por favor, saludos a todos. Ahí teníamos a Mario Videgain, que le manda besos para todos, contándonos cómo va a seguir el tiempo en los próximos días, y bueno, ¿cómo se viene el invierno? Espectacular. Obviamente que hay un saludo especial para mí, me lo imagino, porque somos... Colegas, son colegas. Colegas, trabajamos... Hablamos el mismo idioma, obviamente, nos entendemos de trabajo. Gracias, Marito. Obvio, ya le dije. Gracias, besos. Bueno, sí, ya saben.